Sin embargo, la ONG Infantil Visión Mundial compartió el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el cual afirma que en el país existe discriminación racial. Shaira Castillo nos dice más desde la sede de Visión Mundial en el país. Buenas tardes, Shaira. Saludos, así es. Y es que Visión Mundial realizó un estudio, el cual revela que ser haitiano y pobre son las principales causas por las cuales se vulneran los derechos de los niños en este país. Dicen que por su color y nacionalidad, muchos niños haitianos son discriminados en las escuelas y en procesos de registros de nacionalidad. No tener el documento de identidad no le permite a muchos niños y niñas continuar estudiando. Entonces, los adolescentes y las niñas de ascendencia haitiana que se encuentran en nuestro país muchas veces tienen que llegar hasta octavo grado. La mayor vulnerabilidad precisamente refleja como indicadores claves el estudio que ser niña, pobre y de ascendencia haitiana son las mayores vulnerabilidades que tienen los niños en el territorio nacional. Para esta encuesta sobre protección de la niñez en República Dominicana fueron consultados 616 niños y 338 adultos, parientes directos de los infantes. Además, el estudio revela que en el país solo hay 20 tribunales de niños y adolescentes cuando hay una ley que establece debe haber al menos uno en el municipio cabecera de cada provincia. Esta es la información que les tengo de esta Visión Mundial. Retorno con ustedes.